La Amazonía es uno de los lugares más biodiversos del planeta, y es que alberga ecosistemas únicos y variados como los que se conservan en la Reserva Nacional Alpahuayo-Mishana, paraíso natural que alberga los bosques de varillal de arena blanca, donde predominan arbustos largos en forma de varas. Considerado el lugar de mayor diversidad florística del mundo, en una sola hectárea de bosque se ha registrado 310 especies de árboles y lianas, donde se encuentran dos individuos por cada especie, convirtiéndolo en un ecosistema bastante frágil y necesario de proteger. La Supaichacra es una interesante formación natural, en la que solo crece el arbusto del Caimitillo, ya que diferentes especies de hormigas se encargan de eliminar a las otras plantas que crecen a su alrededor. Como parte de esta relación de simbiosis, el Caimitillo brinda refugio a las hormigas. En el sector Nanay destacan los bosques inundables, conocidos como Tahuampas de Aguas Negras. Uno de los árboles más famosos es el renaco, cuyas raíces al llegar al suelo comienzan a engrosarse y forman nuevos troncos, haciéndose cada vez más frondoso. Esta diversidad de ecosistemas alberga una gran variedad de especies de fauna. Se han reportado 498 especies de aves, una cifra importante a pesar de su pequeña extensión. De las 8 especies de nitibios que existen en el Perú, 5 se encuentran en la reserva. La reserva también es el hogar de al menos 145 especies de mamíferos, como los monos pichicos, fáciles de observar en la ruta. Alpahuayo posee un registro de 119 especies de reptiles, como las serpientes. Existen más de 84 especies de anfibios, entre los que destacan los dendrobátidos, asociados a bosques de varillal, y destacando el endémico ranitovella reticulata. La Reserva Nacional Alpahuayo Mishana te invita a descubrir las diversas criaturas que habitan en sus bosques, y deslumbrarte con su belleza. DICENTENARIO DEL PERÚ 2024 DICENTENARIO DEL PERÚ DICENTENARIO DEL PERÚ DICENTENARIO DEL PERÚ DICENTENARIO DEL PERÚ